Sí, fue una nota que le enviamos al Consejo por el tema del control de los hipermercados, que están habiendo mucho y, bueno, la razón es que queremos cuidar a los pequeños comercios de los barrios, ¿no es cierto?, los comercios de los vecinos, que los hipermercados lo están perjudicando mucho y, bueno, queremos que haya un control de estas cosas y que se controle más. O sea, eso es la idea y la presentación de la nota, ¿no? ¿Plaza Winkel tiene? ¿Cuántos? ¿Hipermercados? Cuatro. Cuatro hipermercados. Y, bueno, queremos que haya un control, que no empiecen tampoco a llenarse los hipermercados y perjudiquen a toda la población, ¿no es cierto? O sea, porque, y aparte, queremos que el dinero que se mueva acá, que quede en la zona. Los hipermercados la vienen a buscar y se la llevan. Entonces, la idea nuestra es eso. Otro tema también que preocupa es el tema de la ingesta alcohólica o la situación que se genera como consecuencia de la ingesta alcohólica, sobre todo los fines de semana y durante la madrugada. Sí, ese es el tema que queremos hablar porque que haya un control más, este, de, que hay muchos chicos, desgraciadamente, que salen alcoholizados, están alcoholizados, y bueno, entonces queremos saber cómo se puede, cómo podemos ayudar nosotros del centro para que esto se haya un control mejor, ¿no es cierto? Porque nuestros chicos se están perjudicando, ¿no es cierto? O sea, es un descontrol total. Y que el municipio controle más, pero que el municipio sepa que es 24 horas el municipio, ¿no? Hasta las 2 de la tarde, ahora me he estado. Ellos a las 2 de la tarde, igual a las 3 puede hacer lo que vos quieras. No, entonces queremos que el municipio esté las 24 horas. Entonces queremos ver por qué, o sea, no estamos criticando, no queremos plantear esta situación, que no nada más que eso. ¿Los ediles les han respondido? Sí, hoy justamente nos llegó una respuesta y nos citaron para el miércoles a las 10 de la mañana.